para bajar un segundo en el aire como es pues para terminar en el gulag ahí exactamente vamos arriba, vamos arriba para que le cae el mana atrás de yo me revento, me revento, me revento ah, parce, we puta, mate todo el team, ni faltó uno uno, acá, no, vale solo son dos, wey no, se habrán tres uy, lo mataron, lo mataron lo mataron, lo mataron, lo mataron puede subir a revivirme y cuántos hay allá arriba o qué? no hay ninguno no hay ninguno uy, me dio el resto de la... ah, no se mueva, no se mueva voy a intentarlo pégase, más bien pégase a la escalera no, si, si, ya subió marquelo, marquelo, si puedo no, no puedo, no lo veo ay, me está disparando ah, parce lo peor es que no sale muerte de nadie porque el que me mató, seguramente lo mató este es el gulag sobrevivir y puedes desplazar se me ríe, el desgracia se me ríe, el desgracia pero si las pierdes te ha terminado 3 salgar salgna tu camino mató para la tu equipo puede pagar por su relajación si tengas el dinero Mano, me ha dado por venir a Kizuma. Es que menos mal siempre hemos sido, weo. ¿Y ahora? Kizuma. 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 Ya. Kizuma. ¿Para qué? Es que igual la zona se cierran. Ya tengo para comprarle. Pero igual la zona se cierran 3 minutos. Uy, no. Ay, no sea, weo. Me ha pedido de puta. Ja, 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 ja. Mira donde me tiró el hijo de puta cosa. Me mejor weo. Usch, parce. Tiene weos está mierda. ¿Para qué me pide que lo compre si va a caer relevos? ¿Qué tal? ¿Qué vas a ver? Pues espero por ahí a ver Dónde cae la caja Es que a mi me toca ahí matar, comprar Arriesgar No, pues tiene huevos de juego No es que a mil metros de chimba Maldita distancia que nos separa entre tú y yo Bendita será Cue puta ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haya que caso? Es que lo que estaba en el aire Bueno, luego ya quedamos en la calle Bien Qué lluvia Cueo Qué lluvia Ah, con horrema que fui por el hueco Yo al menos mal ya gané la del día de hoy, esto ya no me tengo que preocupar Ah bueno, menos mal yo les le pregunté Opa, voy a traer por estas tierras Para recontarme con usted a ver si lo puedo salvar Es marica, está pero muy habladorcito ¿Y sabe qué pasa cuando usted está muy habladorcito? ¿Qué? Ah papi, ¿usted sabe qué es lo que pasa cuando usted está muy habladorcito? ¿Qué pasa? Se mete unas cajadas No pa, ¿yo? Ahí que estoy carriando pa Yo ahí veo 3 kills Yo tengo 2 Ah por eso No pa, yo no estoy diciendo que los que cargan así 2 cajas Vamos pa, mueve así, córrele Vamos, vamos man 2 cajas Sí Están muy densas Están muy densas Están re densas Me dice que lo estén en la mira 1, 2, 3 Muerto uno Sin escudo el otro Sin escudo el otro Uy, está otro por arriba Se me metió en casa Se me metió en casa Yo tengo un arma muy cool Oh, he roto en un video ya Ahí saltó el man Se bajó en la caja creo No, marica, ¿qué es él? ¿Derribado? Sí, ya Pero, ¿Tingwave o qué? Tingwave, sí, Tingwave Pero, ¿La ventana esa qué? Es que no sé qué sonó ahí No, sí, esa ventana Eso fue de otra casa, papi Ahí, uno estaba allá Sí Pero no me sonra O sea, tiene gusto Uy, la coja de esa mierda De aquí, 50 Ese mareca era más colombiano que el Federico ¿Por qué? ¿Qué digo? Que se estaba mierda, hijo de puta Vieras, parecía la voz suya Y todo Esa mal party a ground Seguramente dijo Ay, marica Es que Este hijo de puta Ahí pintando cosas Así metiéndose a tiktok, papi Marica, es que veo unos tiktoks reidiotas de COD Que se hacen virales Yo no entiendo muy bien qué hay que hacer, güey ¿Ten acá? Sí Tengo un ataque aero Un ataque No sé qué es lo que tengo Yo tengo un UAB ¿Tienen o no? Vamos a acercar un piquito, güey Vealo Eso no, eso no, eso no 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 Bien difícil Uy, qué tal sea el jugador, güey No, entonces el otro No es el compañero ¿Sí lo vio allá arriba? No Está ahí en la casa que marqué Está arriba ¿Seguro? Segurísimo No lo hay Ah, no Pero es en la otra casa O sea, no en esta Sino en la otra Esa es la que estoy viendo Pero no es en la casa Ah, güey, puta No alcancé Está por ahí, no me gané Está ahí, marica Por el UAB lo vi No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tres de esa mierda? Listo Tengo el... Eso no, eso no ¿Dónde hay una hija de puta tienda? Ya que tengo mucho billete Ufff No, pero esa tienda está más puteada O sea, yo creo que es la tienda más puteada de todo el juego Pero igual... Parce, nos toca ir allá O dígame, entonces, ¿para dónde vamos a crack? No, pues sí, güey ¿Verdad que le dije crack y no le dije buen juego de puta? No, pues sí, güey, güey Caracas, güey, a las 2 de la mañana Ah, pues yo tengo 6 kills Sí, yo tengo 4 Saque su relojito que dice no connection Pa, póngaselo Yo tengo uno que sirve Lo pueden ver todos Aquí tiene la foto de eso, güey, güey, puta Loco, ¿qué? Loco, ¿qué? También, pa, es la tienda muy avanzada, pa Es que empezaron hace poco, ¿sí? Uy, ahí sale al Master V3 Sí, sí, salió Le tiró el counter Nosotros lo vemos Ahí lo apuntó, ahí lo está apuntando Le está apuntando, Nea Está apuntando a mí, si quiere aproveche y... No lo veo, madre Ah, le está rushando Espera, no se mueva, no se mueva A esto sí joddy putas ¿Le tiró el counter? Tir coins A ver, ¿t꽂 temple no se mueve el otro donde esta? pero y los mataron marica creo que hay mas gente creo que lo mato otro agachese agachese aunque me dieron a mi la el most wanted osea yo mate a uno y los y el otro lo mato otro porque por aca hay loot por aca pero no tienen ghost si el pendiente ahi porque me va a ir por la espalda espere espere muerto muerto el tinguel no te lo creo porque el man estaba ahi por el lado eso es lo mejor que tiene cada uno aca hay cada munición a la cojo maldito yo tengo una si quiere echa esa si quiere llevarla es que yo no necesito igual creo que hasta me hace mas no la va a tirar como para que no la coja nadie hay aqui hay otra weon si quiere llevesa llevesa yo tengo un desaflion y ocho kids ee i leo yo estoy dando informaciom si? si hes que put** me sirve que sepan que se tiene ocho kids Nada, no sé. Hay más loot. Yo creo que esperamos aquí un momentico y no sea que salgan del señor Gulag. Y free kills, papi. Free kills. Uy, aunque la zona está re lejos, madre. Estoy escuchando a gente toser, weón. Creo que escuché a alguien toser. ¿Estás seguro? Si no fue usted, sí. No, yo no fui. Y yo no fui porque yo tengo máscara. Y usted también, me imagino. Sí. A lo bien que escuché a alguien lejos toser, weón. Bueno, entonces ahora vamos por este ladito, venga. El gas está moviendo. Uy. Están re cerca, weón. ¿Y ahora? No, y ahora. ¿En la moto? Sí. Tengo que llegar rápido allá, weón. ¿Con la moto? Sí, porque... Uy, no sé, weón. Y con la moto nos damos visaje. Correle, 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 correle. Bueno, ya se alejó. Ya nos alejamos. Sí. Pero esos manes lo cogieron de ahí, buena yarda. Lo más seguro. ¿Quién de ahí va a ver o qué? Quizás. Pero por fuera. Yo se compré ese... Se compré ese un clúster. Aunque eso... Yo ya tengo uno. Ya tengo uno. Está bueno. ¿Lo compré y lo tiro o qué? O sea, lo compré y se lo doy a usted. Bueno, y yo chulo a ver. Al acá. Ah, no, pero es un ataque a él. Un ataque preso. Yo, yo lo usé. Cojo a usted ese y denme el clúster que a mí me gusta más. Hay gente allá arriba. Me saldría. Ve al UAB. Aquí, acá. Ahí, acá. Ojo, pero están en... Estamos en la retarroja. Darle el retarroja. Uy, nea. Creo que los escucho. Están adentro. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, ahí voy a empezar a disparar. Ahí voy a empezar a disparar. A mí también. Pero esos no eran. No, madre. ¿Tiro el counter o qué? ¿Pero a dónde lo voy a tirar? Como para hacerle ruido, weón. Ahí lo tiré y nos vamos por la derecha. No sé, weón. Allá hay gente. Ahí. Sí. 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 Pero no dispare, no dispare. No dispare hasta que tenga un tiro claro porque la zona no nos sirve. No, y no nos han visto. Ni cuando tenga un tiro claro, weón. No nos han visto. Ahí están. No, no, no. No disparen juntos. Ahí sí nos revelamos ya, weón. No, están. Subieron, subieron, subieron. Aprovechí metas en zona, weón. Aprovechí metas en zona. Madre, ¿qué? Uy, nea. Ojo con los de arriba. Pero lo vieron o no sé. Ahí bajé al que me estaba cazando. Se pisaba acá en esta casa. Lo vieron. Ojo, ojo con los de arriba, con los de arriba. Ahi lo toman, ahí lo toman. Lo llegas por de arriba. Si, esos de arriba nos están felando. Yo creo que nos metamos con el. ¿Ahí le estoy dando la bala? Ya, yo también. Nos toca ya enfrentarlos. Nos toca enfrentarlos, apúntele, apúntele. Camine hacia ellos pero apuntando. Ayúdame, ayúdame que me están dando los dos Ahí baja uno Buena, buena Buena, no es que se revió Ojo que nos dispararon del frente, del frente Allá Eh, se revió uno Bueno Uy, me he pegado, de atrás Échese platicos ¿De dónde es, güeyón? No sé, güeyón No sé, güeyón No, es de adelante Es como por allá Ya lo veo, o sea, como por allá atrás Pero el man está como si estuviera dentro de zona, güeyón Hola ¿Qué procede, güeyón? Ninguna de estos marcas tiene un clóster No Ah, ahí lo veo Estos árboles no me dejan ver, madre No, nea, ¿y por dónde nos metemos, güeyón? Si lo veo allá, en naranja Ahí se le dio el arma Yo digo que nos vayamos derecho por acá Pero venga, rápido Y pégese, pégese Porque el man como que solo es uno, ¿sí? Sí, yo creo que solo es uno Recuerde que está allá O sea, está mirando Sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Pero nos vio? Sí Voy avanzando, voy avanzando Está disparando No, 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 tengo ahí Tengo ahí, tengo ahí Pero, ¿lo rayó acá? Sí, 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 sí Pero yo me hechó chalecos Hechese chalecos, hechese chalecos Aquí arriba Aquí faltan dos Recargué las armas ¿Los veo allá? Sí, yo también lo veo Ah, bati uno El otro está acá Proveché para meterse en zona Sí, sí, sí ¿Le pegué un tiro? Ahí ¿Chaleco? Oh, no sé, no sé ¿Qué? ¿Dónde está el bichameco? ¿Está un tiro? ¿Está un tiro? ¿Mato? Buena Ojalá fuéramos siempre así Hijo de puta Uy, pero Me arden los ojos No va a fallar Ay, me arden las manos Gracias, marica De estar tan tenso No, pero es que Es que la zona no nos favoreció Y lo hicimos bien, weón Muy densa, weón Vale Parce, yo siempre salgo Invisible No, no sé ¿Por qué? El que nos iba a tirar la partera Así que puta que estaba solo ahí, weón Ahí porque era medio malardo Sí, marica Salimos con arco Salimos con arco Aló Parce, yo siempre asiento Arco Uy,CP Por la nieve La luz